¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a utilizar para nuestra clase el día de hoy sobre indicadores una presentación realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México. Es una presentación muy pertinente ya que habla sobre el proceso de elaboración de proyectos comunitarios y como tal, siguiendo nuestro marco lógico, lo que nosotros ahora vamos a mirar es cómo construir los indicadores que van a estar relacionados obviamente a los objetivos y a sus metas. Vamos a mirar por qué es importante construir indicadores y por qué es importante también saber construirlos de manera medible para poder hacer hablar justamente de esos objetivos y poder mirar en qué momento, en un momento en el tiempo, el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, ¿por qué necesitamos indicadores? Más que nada decíamos que necesitamos de los indicadores para poder medir los objetivos. Entonces, cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de herramientas que nos permiten justamente medir en la lógica de los proyectos sociales, medir el cumplimiento de cada uno de los objetivos, ya que cuando nosotros trabajamos con objetivos, trabajamos con ideas abstractas y precisamos llevar algo más concreto, eso como para poder justamente medirlo y evaluar. Entonces, fíjense que en el campo de la gestión pública, los indicadores son utilizados también para evaluar el impacto de sus programas o para controlar la manera de cómo se utilizaron los recursos. Entonces, de acuerdo a los proyectos y programas que se van implementando en cualquiera de las entidades de gestión pública. Y entonces, estos datos que generalmente acompañan tanto al proceso de evaluación del monitoreo, la evaluación permanente y una evaluación de impacto, facilitan la toma de decisiones en el futuro para otros proyectos similares o para la realización, la complementación de otras actividades que complementen este proyecto, esta intervención que estamos trabajando. Entonces, el indicador o los indicadores ayudan a la toma de decisiones. En un sistema en donde sabemos que el acceso a la información es abierto, los indicadores tienen que estar facilitados, tienen que ser amigables, tienen que poder ser comprensibles para las personas, para que todos puedan entender a qué se está refiriendo ese indicador, qué está midiendo y sobre todo, qué está queriendo decir esa medida, qué es lo que va a demandar en el futuro, si va a demandar algún ajuste o se está yendo por buen camino, entonces se puede hablar de replicar la actividad, etcétera. Entonces, recordemos que un conjunto de indicadores le dan la herramienta a una autoridad, a un tomador de decisión, a poder ajustar esas decisiones a algo técnico que vaya más allá de su percepción personal de la realidad. Entonces, ayuda un poco a objetivizar la evaluación de la situación y eso permite, obviamente, dar una respuesta mucho más ajustada al requerimiento del momento de esa evaluación. Generalmente la evaluación se hace al final de una intervención, de un proyecto para medir el impacto, pero también se hacen medidas a lo largo del proceso, esto se conoce como monitoreo o evaluación de proceso, que permite justamente ir, como dice su nombre, monitoreando a todos los componentes para ver el grado de desarrollo que están teniendo y de existir alguna complicación, alguna necesidad, poder realizar los ajustes necesarios, de forma a que esto pueda dar un golpe de timón y pueda revertir cualquier proceso de desviación que puede estar teniendo, digamos, las actividades o el proyecto en sí. Y muchas veces estas desviaciones pueden ocurrir no solamente por una mala gestión, sino por la aparición de un emergente, llamamos emergente a una situación que no está prevista que aparezca y que de repente cambia los planes. El tema de la pandemia claramente es un emergente y así otros tipos de situaciones de las cuales no se tiene una certeza de su aparición pueden alterar el curso de la realización de las actividades. Entonces, por eso es importante ir monitoreando a lo largo del tiempo previsto para la realización de un proyecto en qué medida se va consiguiendo o se va alcanzando las metas propuestas para cada uno de los objetivos. Y esto se realiza, obviamente, gracias a los indicadores. En nuestro país, bueno, las autoridades públicas pueden utilizar esos indicadores para poder ver si es que la actividad que se está realizando y los programas y los proyectos están yendo en dirección correcta o bien para poder hacer los ajustes necesarios para revertir esas anomalías. La idea de incorporar un indicador y que estos indicadores estén respondiendo a una meta es un poco ligar al proceso de presupuesto en donde tiene que haber un nivel de cumplimiento mínimo exigido. Cada una de las actividades está relacionada con una meta, algo que queremos alcanzar, la meta es algo cuantificable. El objetivo vendría a ser como el estadio en donde está la idea que uno quiere alcanzar, pero ese objetivo tiene que ser traducido en una meta, una meta es algo cuantificable y esa meta tiene que estar relacionada al presupuesto que se le va a dar o se le va a asignar para poder cumplir. Entonces, los objetivos planteados y sus resultados también para cada una de las subactividades hacen que haya mayor cantidad de datos para poder discutir o enriquecer el abordaje que se va a hacer en el caso de los tomadores de decisiones. Por ejemplo, los indicadores y sus metas se presentan como información complementaria ante la Ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación. Y estos, a su vez, están ligados a una secuencia de controles o de evaluaciones permanentes a lo que se le llama monitoreo. Entonces, generalmente, el encargado de presupuestar y de ejecutar es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda entrega los fondos a los demás ministerios, pero el Ministerio de Hacienda va también controlando que los indicadores se vayan cumpliendo y se vaya, digamos, llegando a los objetivos de mediano plazo y de largo plazo para poder seguir con la financiación del proyecto, de la actividad o del programa. ¿Qué son los indicadores? Vamos a ver un poco. Según nuestra, digamos, institución regente del idioma es algo que indica o sirve para indicarlo. Su nombre mismo lo dice, ¿sí? Y viene esta palabra del latín, indicar, que significa mostrar o significar con indicios y señales. Entonces, por ende, un indicador es un instrumento que nos provee de evidencia cuantitativa acerca de si una determinada condición existe y si existe, en qué grado existe. Entonces, un indicador puede expresar una existencia o ausencia, puede ser un sino, o puede expresar también una existencia en grados. Un indicador de desempeño, por ejemplo, nos entrega información cuantitativa respecto del logro de los objetivos de un programa y también puede cubrir los aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces, un indicador es una señal, un aviso, decíamos en el caso de un monitoreo, es una señal de alerta que en el caso de no estar alcanzando un nivel de cumplimiento o de ejecución mínimo, requiere que se tome ciertas medidas para poder evitar que esa actividad vaya al colapso o quede en aguas de borrajo. Entonces, un indicador siempre está ligado a un objetivo. Un objetivo puede tener varios indicadores. Eso también es importante. Por ejemplo, fijémonos acá. Tenemos a la izquierda el objetivo, aumentar el nivel de escolaridad. Ese es el objetivo. Y el indicador sería los años promedios de escolaridad por habitante del país. O sea, en esto vamos a medir. ¿Cómo vamos a medir un aumento del nivel de escolaridad en el país? Porque vamos a medir los años en promedio de escolaridad de habitantes por el país. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a ver cómo cada objetivo tiene que tener un indicador desarrollado que pueda medir y que pueda establecer un grado de consecución o del logro de ese objetivo. Vamos a mirar un poco porque hay varios tipos de indicadores. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay algunos indicadores que miden desempeño. Entonces, tenemos indicadores de eficacia, de eficiencia, de economía, de calidad. Tenemos otros indicadores que pueden clasificarse según la etapa del proceso productivo. Entonces, podemos tener indicadores de insumos, de procesos, de productos y de resultados. Y vamos a mirar como ejemplo un indicador de eficacia. ¿Qué mide un indicador de eficacia? Primero que nada, mide el grado de cumplimiento de un objetivo. ¿Qué tanto se cumplió un objetivo? Lo que decíamos. Muestra un grado de cumplimiento. No se considera los recursos asignados para ellos. Y, por ejemplo, tenemos acá un indicador de eficacia. Sería el porcentaje de becas entregadas en relación a los programas. ¿Cuánto es el porcentaje de becas que se entregó de acuerdo a un programa de alfabetización, por ejemplo? Otro indicador de eficacia puede ser la reducción de la tasa de analfabetismo. Ustedes se dan cuenta de que acá no se está en ningún momento comparando la cantidad que se está midiendo con la cantidad de recursos que se asignó. No se menciona la cantidad de recursos, pero sí se menciona el grado que alcanzó de eficiencia este indicador o estos indicadores en particular. Después tenemos indicadores de calidad. Estos indicadores miden atributos o capacidades o características que se quieren alcanzar. Esto sería más cualitativo. Entonces, aquí vamos a medir qué tanto se llegó a alcanzar una característica que debe tener una actividad, un servicio, un bien que se está produciendo para satisfacer los objetivos del programa. Por lo tanto, calidad es una dimensión de eficacia. Pero por su importancia, puede tener un indicador propio porque es muy utilizado. Ejemplos de indicador de calidad. Grado de satisfacción de los usuarios. Acá podemos generar una escala. También una escala de Likert, por ejemplo. Insatisfecho es uno y el cinco muy satisfecho. Entonces, los clientes pueden poner qué tan satisfechos están o las personas de la comunidad. También tiempo de espera, requerimiento de los beneficiarios. Esto es indicador de calidad. Tenemos los indicadores de eficiencia que miden una relación entre producto y servicios. Que se generan a partir de insumos o recursos que sí se utilizaron. Acá sí vamos a mirar, vamos a comparar lo que se consiguió con lo que se necesitó invertir para poder conseguir eso. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poder hablar de costos de producción, de productividad media, y aquí tenemos algunos ejemplos. Uno sería el costo promedio anual por alumno atendido. ¿Cuánto se gastó en promedio para atenderle a un alumno en promedio? Obviamente va a haber alumnos en quien se gastó más y en alumnos en quien se gastó menos. Y en alumnos en los que no se gastó, pero se saca un promedio. Entonces, ese vendría a ser un indicador de eficiencia. Otro indicador de eficiencia puede ser las solicitudes tramitadas por un funcionario. De todas las que se presentaron, por ejemplo, un funcionario que recibe 100 solicitudes de algún tipo de trámite, lo ideal sería que las 100 sean procesadas. Sería el 100% de eficacia. Pero de esas 100 solicitudes, ¿cuánto es lo que él logró dar salida? Entonces, eso también es un indicador de eficiencia. Luego tenemos los indicadores económicos que miden la capacidad del programa de generar o movilizar los recursos financieros del programa en sí. Por lo tanto, la economía es una dimensión también de la eficiencia. Y acá tenemos algunos ejemplos. Un indicador de economía podría ser ingresos propios generados. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto social orientado a generar ingresos y este puede ser un indicador de que el trabajo, el abordaje que se estuvo haciendo dio resultado porque la persona inició, vamos a suponer que la intervención puede ser de capacitación o de generación de situaciones básicas necesarias para iniciar un trabajo particular, un trabajo en la casa. Se generan esas condiciones y luego ya se empiezan a ver los ingresos propios generados por cada uno de los participantes del programa. Entonces, eso se puede medir. Eso puede ser también un indicador económico. O el presupuesto ejercido también es un indicador económico. Por ejemplo, así se le mide a los ministerios. El Ministerio de Hacienda entrega un paquete de X cantidad de dinero y luego va midiendo a cada ministerio la ejecución de su presupuesto. Entonces, se supone que a los tres meses tiene que haber casi 30% de ejecución. A la mitad del año tendría que ser prácticamente un 50%. Hacia noviembre tendría que estar por el 80% o 90%. Eso tendría que estar distribuido, si es un presupuesto de un año, para un año. Entonces, qué tanto se ejecutó un presupuesto también es un indicador económico. Entonces, lo que decíamos, es necesario definir indicadores para cada uno de estos procesos. Para insumos, indicadores de eficiencia, calidad, eficacia. Para los procesos, eficacia, calidad, eficiencia y economía. Para los productos, eficacia, calidad y eficiencia. Para los resultados, eficiencia y eficacia. Ya vimos para qué era necesario. Bien, ahora, ¿cómo vamos a construir un indicador? Esto también es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. Primero que nada, tenemos que ver cuál es el objetivo con el que vamos a vincular a ese indicador. O sea, vamos a hacer un análisis del objetivo para ver cuánto es el avance que vamos a necesitar. Entonces, lo primero que vamos a hacer al analizar un objetivo va a ser instituir o pensar o definir una meta. Esa meta, entonces, es la que vamos a transformar en un indicador. Entonces, dentro de un objetivo, ustedes saben que hay muchas actividades. Ustedes vieron cuando hicimos los análisis de los objetivos, hay muchos parámetros dentro de ese mismo objetivo. Muchas actividades que se tienen que cumplir para poder llegar a ese objetivo. Entonces, de todas esas actividades, vamos a ver qué cosas se pueden medir. qué aspectos nos parecen relevantes de acuerdo al área donde estamos trabajando. Si es un proyecto educativo, se van a medir los aspectos educativos. Si es un proyecto de producción, se van a medir los aspectos productivos. De acuerdo a cuál es el área que se va a trabajar, entonces se va a pasar al tercer punto, que es justamente formular el indicador. Y el indicador tiene que tener un nombre y tiene que tener una fórmula de cálculo. Entonces, vamos a mirar más adelante ejemplos. Entonces, la redacción del indicador es algo muy importante porque tiene que auto explicarse. Eso quiere decir que cuando nosotros escribimos un indicador, cualquier persona que lea lo que nosotros estamos escribiendo, tiene que poder interpretar a qué se está refiriendo ese indicador. Entonces, tiene que ser auto explicativo. Eso quiere decir que otra persona que no sea el que redactó tiene que poder entender a qué se está refiriendo ese indicador. Eso es algo muy importante. Y, por supuesto, tiene que tener su fórmula de cálculo porque ahí hay que demostrar cuál es la relación que se hizo. Puede ser una división, puede ser un porcentaje, puede ser una relación matemática. ¿Qué relación matemática utilizamos para poder llegar a ese cálculo? Eso tiene que estar bien explicitado en cada indicador. Una vez que trabajamos sobre los indicadores, que ya le pusimos nombre y apellido, le voy a llamar apellido a la fórmula del cálculo. Entonces, también vamos a tener que escribir los medios de verificación. ¿A qué se refieren los medios de verificación? Se refieren a todas las situaciones o instancias a las cuales uno puede acudir para ver que realmente se estuvo haciendo esa tarea o esas actividades que se planificaron. Por ejemplo, si yo tengo como actividad reuniones de comisión vecinal. Entonces, yo puedo poner una meta en donde digo que durante un año yo quiero tener o voy a tener una reunión mensual, tendría que ser 12 reuniones en un año. Y que mi meta a alcanzar es esa, 12 reuniones en un año. Entonces, mi 100% va a ser 12 reuniones. ¿Verdad? Y lo que yo tengo que establecer son metas, por ejemplo, a mediano plazo. Cada tres meses yo tengo que ir monitoreando. Entonces, se supone que en los tres primeros meses tuvieron que haber habido tres reuniones. Entonces, eso es lo que se va a ir comparando. La planificación versus la realización y se va viendo en qué grado se va logrando. Entonces, en este caso, el medio de verificación o los medios de verificación, ¿cuáles serían? Serían todos aquellos medios que demuestren que esas reuniones se realizaron. Podrían ser, por ejemplo, listas de asistencia. Podrían ser videos, fotos, gacetillas de prensa en las redes sociales. Cualquier tipo de evidencia que demuestre que esa actividad que se dijo que se iba a hacer y en algún momento se llegó inclusive a evaluar de forma, no de forma final, sino como un monitoreo, se llegó realmente a realizar. Entonces, a eso le llamamos medios de verificación. También es importante validar el indicador, ver si realmente ese indicador está midiendo o va a medir aquel aspecto que nosotros queremos medir. Esto también lo podemos hacer en una prueba piloto. O en una validación grupal para conocer un poco el criterio de los colegas y de las otras personas que están trabajando con nosotros en la planificación. Y por último, entonces, también establecer esto que decíamos. ¿En cada cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser la frecuencia con la que vamos a hacer estos cortes en donde vamos a ir evaluando parcialmente? Ahí está el concepto que no me salió hace rato. ¿Cada cuánto vamos a hacer una evaluación parcial? Si va a ser una actividad de un año, obviamente no vamos a estar cortando cada mes, ¿verdad? Porque eso también demanda tiempo y demanda recursos. Entonces, por ejemplo, uno puede proponerse cada tres meses o cada cuatro meses. Entonces, se hace tres, se puede hacer cuatro evaluaciones parciales, cuatro monitoreos de cada tres meses, o tres monitoreos cada cuatro meses o dos monitoreos. Uno en la primera mitad del año y uno en la segunda mitad del año. Hay que ver qué tipo de actividad y qué tipo de abordaje se está haciendo para ver exactamente cuál es la frecuencia de medición más indicada. Ahora, obviamente, en el momento que nosotros vamos a realizar una intervención, necesitamos tener una medida inicial para saber de dónde empezamos y hasta dónde conseguimos llegar. Y es por eso que siempre que nosotros estamos hablando de una intervención como un proyecto comunitario, necesitamos tener lo que se conoce como línea de base. La línea de base es la medición a partir de la cual se empieza a hacer esa intervención o se empieza a trabajar, y a partir de esa línea, entonces, se hacen todas las mediciones para lograr identificar el avance mediante el monitoreo y el impacto al final del abordaje. Entonces, esta línea de base generalmente se hace en el diagnóstico comunitario. Ya se puede tomar una, tiene que ser una medida cuantitativa que permita ver la dimensión del problema, y a partir de ahí, entonces, se va haciendo este seguimiento para que todos veamos el avance que realmente se tiene. Y, por supuesto, lo que decíamos, cada uno de los objetivos tiene que tener una meta que se quiere conseguir. Entonces, recordemos, primero, analizar el objetivo cuyo avance se desea medir. Para tener sentido, un indicador tiene que estar asociado a un objetivo. Si nosotros estamos midiendo algo que no está asociado a un objetivo, no tiene ningún sentido. Podemos hacer la medición, pero no aporta nada. Si el objetivo no está bien definido, también el indicador no va a poder estar bien definido, por eso es muy importante poder realizar un buen objetivo para poder después desarrollar su indicador. Para tener buenos indicadores, por ende, hay que definir bien los objetivos. Y un poco lo que estuvimos viendo en esa matriz en la que estuvimos trabajando, la matriz del marco lógico, se pueden trabajar matrices e indicadores. La matriz de indicadores es el referente para la medición del desempeño en diferentes niveles. Y los niveles de análisis son fin, propósito, componentes y actividades. Vamos a mirar un poquito. Y aquí vemos, si un proyecto está bien diseñado, se pueden examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba, como si fuese un árbol de objetivos. Por ejemplo, las actividades son necesarias y suficientes para producir los componentes. Los componentes son agrupaciones de situaciones que se necesitan lograr, que serían compatibles con los objetivos específicos. Luego, los componentes son necesarios y suficientes para el logro del propósito. El logro del propósito sería entonces compatible con el objetivo general. Y si se logra el propósito, el programa contribuirá a un fin. El fin viene un poco a ser el conjunto de todas las causas. ¿Se acuerdan cuando hablamos del árbol de objetivos ya? El conjunto de todas las causas positivas, el impacto positivo general que va a tener el programa, el proyecto, si es ejecutado. Entonces, aquí podemos ver cómo, en cuanto al fin, podemos tener indicadores de resultado final. Y, en cuanto al propósito, podemos tener indicadores de resultados intermedios. O sea, podemos hacer varias mediciones. Sin embargo, en cuanto al fin, se hace solo la medición final. En cuanto a los componentes, se pueden tener productos y servicios alcanzados. Entonces, ahí podemos aplicar indicadores de gestión. Y, en cuanto a las actividades específicas, una a una, entonces, ahí podemos tener indicadores de gestión de insumos o de procesos que se pueden llegar a realizar en esas situaciones. Vamos a ver acá algunos ejemplos de indicadores de gestión para programas. Uno de ellos es el de cobertura. Por ejemplo, porcentaje de cobertura, porcentaje de cobertura de vacunación de los niños menores de 5 años en los biológicos de, y ahí se pueden poner en qué biológicos, tétanos, difteria, etc. Por ejemplo, cobertura de atención a la salud mental en las unidades de salud de la familia, por decir. Entonces, ahí podemos ver cuántas unidades de salud de la familia hay en el bañado sur, por ejemplo. Y siempre tenemos que mantener una misma población y una misma locación para poder comparar. Vemos la cantidad de unidades de salud del bañado sur y vemos cuántas de ellas cuentan con atención a la salud mental y se saca un porcentaje. Entonces, este puede ser un porcentaje de cobertura. Asimismo, un porcentaje de cobertura puede ser, teniendo en cuenta esa cantidad de unidades que tienen, por ejemplo, el servicio de psicología o de psiquiatría, se puede establecer mirando cada una de las unidades, cada una de las unidades instaladas en el bañado sur, cuánta población abarcan en sus territorios sociales. Y de esa población sacar un cálculo de cuánta es la población que estaría cubierta por estas unidades que tienen, porque obviamente van a estar las unidades que no tienen, del total de unidades de salud de la familia van a estar algunas que tienen y otras que no tienen la atención en salud mental. Entonces, lo que vamos a ver es a cuánta población cubren esas unidades que tienen atención a la salud mental. Eso también podría ser un indicador de cobertura. Luego tenemos otro ejemplo de indicador de gestión, vendría a ser focalización. Cuando tenemos poblaciones a las cuales queremos llegar, ¿cómo vamos a trabajar sobre la llegada a esas poblaciones? En este caso podemos hablar, por ejemplo, de personas vulnerables, un estado de vulnerabilidad. Podemos hablar de personas en situación de calle. ¿A cuántas de esas personas se llegó? Otro indicador de gestión puede ser tiempo promedio de respuesta a los usuarios. Otro indicador de gestión puede ser un costo promedio de atención. Otro indicador de gestión puede ser gastos administrativos. Y para los encargados de los programas, si nosotros queremos medir qué tanto es controlado un programa a la hora de ser evaluado, podemos ver, por ejemplo, la cobertura de fiscalización, qué tanto se está realizando un control interno o cada cuánto se está haciendo un control interno de las metas que cada una de estas unidades, por ejemplo, cumplen. Entonces, cada unidad de salud de la familia tiene algunas metas que quiere cumplir en cada uno de los programas que desarrolla. Y entonces, llega un momento en el año, generalmente se hace cerca de fin de año, se les reúne a los encargados de la unidad de salud de la familia y se evalúa de todas las metas que ellos presentaron en cada uno de los componentes, los programas componentes del pool de programas del ministerio, cuánto es lo que ellos hicieron, cuánto llega a su cobertura, ¿sí? Y otro puede ser la reincidencia. Se supone, esto en cuanto a las intervenciones educativas, por ejemplo, se supone que la reincidencia, por ejemplo, si estamos trabajando en un programa de educación vial y estamos viendo que hay personas que vuelven a tener problemas de algún tipo de evento o de accidente, entonces esto tiene que ver con, tenemos que ver con qué tiene que ver, por qué reincidió, si es una cuestión de la persona, si es una cuestión de las condiciones del vehículo, si es una cuestión de las condiciones del camino. ¿Qué aspecto vamos a medir? Se refiere a las características que deseamos medir respecto al logro del objetivo. Por ejemplo, acá está escrito, descrito un objetivo y una situación, dice, familias de escasos recursos habitando una vivienda social ubicada en conjuntos habitacionales que les permita desarrollar su vida familiar, comunitaria y ciudadana. Este vendría a ser el objetivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo medimos este objetivo? Eso también es importante. Acá tenemos ejemplos de indicador de actividades. Por ejemplo, porcentaje de alumnos que cumplen requisitos y aquí vemos cómo lo vamos a elaborar, lo que decíamos. Esta es la fórmula. ¿Cómo se formula un indicador? Y ahí describimos. Entonces, el nombre del indicador, ¿cuál va a ser? Porcentaje de alumnos que cumplen requisitos. ¿Cuál es su apellido? La fórmula. ¿Cómo vamos a calcular esto? Total de alumnos que cumplen el requisito en el año X, ¿sí? En el año 2021, dividido el total de alumnos que postulan en el año 2021 por 100. En este caso, la unidad medida va a ser un porcentaje y se supone que tiene que ir en forma ascendente. Eso quiere decir que cuanto más sea el cumplimiento, cuanto mayor sea el cumplimiento de este indicador, quiere decir que es más positivo, que es más bueno, porque pueden haber también indicadores negativos. Lo que decíamos, si estamos trabajando en la concienciación o en la prevención de accidentes viales, si estamos haciendo bien el trabajo, tiene que haber una disminución, ¿verdad? Diminución de eventos, disminución de accidentes. Entonces, el sentido de la medición, en ese caso, el indicador va a ser descendente. Y esta vendría a ser una dimensión de eficacia. Entonces, el aspecto relevante que vamos a medir en cuanto al primer ejemplo que habíamos dado, vamos a mirar, ahí están señalados sobre este objetivo, los aspectos que a nosotros nos tienen que llamar la atención para ver qué es lo que vamos a medir. Primero, vamos a centrarnos en la familia de casos recursos. Otro aspecto en general que tienen que tener en común las personas para poder entrar dentro de esta medición es que tienen que estar viviendo en una vivienda social, ¿sí? Y las condiciones que tienen que tener una vida comunitaria, vida familiar y vida ciudadana. Cómo tienen que estar. Entonces, estos son los aspectos que vamos a medir dentro de este objetivo. son cuatro en este caso, cuatro aspectos. Que sean descansos recursos, que estén en una vivienda social, que estén en conjuntos habitacionales que permitan desarrollar vida comunitaria y ciudadana. Tres aspectos, perdón. Tres aspectos. Para cada aspecto relevante a medir se debe definir indicadores que se requieran para evaluar su logro. Para cada uno de esos tres aspectos. ¿Cuántos aspectos teníamos? Teníamos tres aspectos. Entonces, formulamos el indicador, decíamos que el indicador tiene que ser autoexplicativo y contextualizado, tiene que estar en el área de acción de lo que queremos dentro de nuestro proyecto. Un ejemplo puede ser porcentaje de solicitudes respondidas. Este es un ejemplo para analizar. Y ahí pregunta al material, ¿este indicador es autoexplicativo y es contextualizado? Y ahí vemos que no, no es autoexplicativo porque no sabemos dice porcentaje de solicitudes respondidas pero no sabemos dónde, en qué país, ni cuándo, en qué mes, en cuánto tiempo, respecto a qué cosa. No, no nos está diciendo entonces. Entonces, cuando tienen el nombre, por eso es importante, si decimos qué o cuál es la medición, entonces ahí vamos a decir porcentaje de solicitudes respondidas hasta acá llegamos, ¿verdad? Pero hay que ligarle a una situación, hay que contextualizar, entonces, respecto a las solicitudes ingresadas. Entonces, ahí podemos decir porcentaje de solicitudes respondidas respecto a las ingresadas a nivel nacional en el mes. Ahí entonces está bien, se entiende muy bien, porcentaje dice, va a sacar el cálculo de por ciento y en relación dice a todas las solicitudes ingresadas a cuántas se les dieron acceso o se les dieron solución. Explica muy bien eso. Entonces, es contextualizada. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? La propuesta es que nos sentemos a mirar los ejemplos de objetivos que tenemos y analicemos qué indicadores podemos desarrollar en cuanto a eso de acuerdo al trabajo del tema pasado. Y aquí vamos a ver entonces cómo se construyen estas fórmulas. Vamos a ver que decíamos un indicador tiene que tener dos componentes básicos. Primero el nombre y segundo la fórmula. Cómo vamos a formular. Y para tener en cuenta esto tenemos que mirar muy bien en qué variables intervienen que se puedan medir. Entonces, los indicadores están compuestos de variables y tienen, ligan al nombre del indicador con la manera como se va a medir. El nombre del indicador entonces indica la relación que existe. Por ejemplo, porcentaje de solicitudes respondidas. La primera variable que vamos a responder es solicitudes respondidas en relación a o con respecto de las situaciones ingresadas que es la otra variable. Acá tenemos dos variables. Podemos ver cantidad de solicitudes que se presentaron, cantidad de solicitudes que fueron respondidas. Dos variables. Entonces, el porcentaje viene a indicarnos qué tipo de medición cuantitativa se va a hacer. Se va a sacar un porciento. Entonces, la variable uno es solicitudes respondidas y la variable dos va a ser solicitudes ingresadas. En el denominador siempre tiene que ir el más abarcante. En este caso, entre las solicitudes respondidas y las ingresadas, cuál es más abarcante las ingresadas porque las ingresadas son todas y las respondidas son a las que se le dieron respuesta. ¿Sí? Entonces, el denominador el que va abajo, esto va a ser una división, ¿verdad? El denominador va a ser el más abarcante, va a ser la variable dos, y el numerador va a ser la variable uno. Esta entonces va a ser una relación, la relación, cuando hablamos de relación siempre estamos hablando de división, de un indicador. ¿Cómo vamos a calcular entonces? Vamos a hacer, como en matemáticas antes hacíamos, vamos a generar un porcentaje, numerador dividido denominador por 100, aquí sacamos un porcentaje, esto traducido a nuestro ejemplo que acabamos de mirar, ahora va a ser totales solicitudes respondidas en un periodo de año X, puede ser en un año, en un semestre, vamos a suponer totales solicitudes respondidas en el año 2021, o 20, ¿verdad? Porque 21 todavía no terminó, vamos a suponer que en el 20 vamos a hacer sobre el total de solicitudes ingresadas en el mismo periodo de tiempo, 2020, es un error muchas veces bastante común hacer comparaciones en periodos de tiempo distintos, eso es muy importante también, cuando vamos a hacer una relación y estamos construyendo un indicador, es muy importante que los periodos de tiempo, las actividades, las personas, las poblaciones que estamos midiendo sean las mismas, no podemos estar midiendo poblaciones o periodos de tiempo distintos, aunque sean las mismas actividades porque obviamente nos vamos a encontrar una relación coherente. Y los tipos de fórmula que se utilizan para poder expresar estas relaciones son porcentajes que generalmente se dan en proporciones, tasa de variación, razón o medio e índices. Los porcentajes. Los porcentajes pueden mostrarme cobertura y focalización. Generalmente, es lo que acabamos de hacer ahora, se hace una relación entre dos variables con una misma unidad, en este caso la unidad era las solicitudes que se presentaban en un año. Y tienen que tener la misma unidad de medida en el numerador y en el denominador. Y el resultado de un tanto por ciento. Aquí tenemos un ejemplo de cobertura. Porcentaje de cobertura de atención a adultos mayores. Entonces, arriba en el numerador va a ser total de adultos mayores atendidos y debajo dividido total de adultos mayores atendidos del país en general. Yo solamente voy a mirar a cuántos se le atendieron respecto a la población total y esa relación voy a multiplicar por cien y entonces voy a tener un porcentaje de cobertura. Entonces, fíjense que el denominador que está aquí en rosado es el que va a ir debajo en el denominador y el numerador que es adultos mayores atendidos va a ir arriba en el numerador. Ahora, cuando hablamos de focalización es lo mismo, pero podemos hablar de un porcentaje de adultos mayores atendidos que se encuentran en situación de extrema pobreza. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a mirar de esta población que se atendió, ¿sí? De adultos mayores atendidos que es lo que nosotros vamos a medir cuántos de ellos pertenecen a un tipo de población que en este caso es un tipo de población vulnerable. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar ahora como numerador los adultos mayores pobres. Arriba va el numerador y como denominador vamos a cambiar ahora el denominador vamos a poner a adultos mayores atendidos y la relación que ahora nosotros estamos buscando es el azul sobre el color cremita. ¿Verdad? No estamos ahora hablando de todos los adultos sino de entre los adultos mayores que fueron atendidos. Acá podemos mirar la focalización y por 100 para sacar en porcentaje. Aquí podemos ver otro indicador de calidad de servicio porcentaje jefe de departamento de los servicios estatales de secundaria que se considera satisfactor en el servicio educativo. Entonces, vendría a ser por ejemplo el indicador porcentaje de servicio educativo de secundaria satisfechos ¿Cómo vamos a medir? Servicio educativo telesecundaria considera satisfactor en el fortalecimiento de la telesecundaria arriba y total de servicios educativos telesecundaria abajo por 100. Luego podemos ver la tasa de variación es una razón entre una misma variable pero en periodos de tiempo distinto. por ejemplo, tasa de variación de las exportaciones del país total de exportaciones en un año total de exportaciones del año menos uno y esto se hace esta fórmula que está aquí que no vamos a mirar porque es más compleja pero simplemente para demostrar por siempre. razón o promedio en tiempos costos también relaciona entre dos variables con unidades distintas unidades de promedio numerador por cada una del denominador. Por ejemplo, tiempo promedio de tramitación de solicitudes vamos a ver el tiempo de la solicitud uno más el tiempo de la solicitud dos hasta la cantidad de solicitudes que tienen sobre el total de solicitudes tramitadas. Esto vendría a ser una razón la sumatoria de los tiempos de tramitación de cada solicitud sobre el total de las solicitudes tramitadas. Este vendría a ser un indicador de razón o promedio. Por ejemplo, promedio de alumnos por profesor de educación media. En el numerador total de alumnos de educación media en el año X sobre total de profesores de educación media en el año X en el mismo año. Entonces va a salir alumnos promedio por profesor. Luego están los índices que permiten medir la evolución de una variable en el tiempo a partir de un valor base. Por ejemplo, puede ser el salario, promedio anual de remuneraciones en base, vendría a ser 5.000, promedio de remuneraciones en el año 5.300 y se puede ir viendo la evolución de esa variación. Lo que decíamos, por ejemplo, esto podemos hacerlo con el índice de suicidios, el índice de consultas por algún tema en salud mental, el índice de satisfacción, ¿verdad? O de felicidad. La felicidad es algo que en otros países se mide. Y aquí tenemos algunos indicadores de actividades. Por ejemplo, porcentaje de cumplimiento del plazo normativo para la atención a las solicitudes dictaminadas en los fondos de aseguramiento. La fórmula al cálculo, total de solicitudes dictaminadas dentro de un plazo en el año X, 2020, por ejemplo, sobre el total de solicitudes dictaminadas en el mismo año por 100. La unidad de eficacia de las actividades. Ejemplo de indicadores de componentes, porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento. Fórmula de cálculo, total de familias beneficiadas en el subsidio modalidad de ampliación y mejoramiento en el año X sobre el total de familias que postulan, pero que no, algunas ingresaron, algunas no al programa, ¿verdad? A esta modalidad en el mismo periodo de año. Por 100, también es un porcentaje. Aquí vemos, por ejemplo, un indicador de propósito, porcentaje de la población que cuenta con agua desinfectada para su consumo. La fórmula de cálculo, total de población que cuenta con agua idónea para el consumo dividido de la total población del país en el mismo periodo de tiempo por 100. Y aquí tenemos un ejemplo de indicador de fin. Cambio porcentual del impacto de la calidad de vida del grupo de tratamiento o beneficiarios respecto al grupo de control o no beneficiarios. Midiendo un poco el impacto del programa de ahorro y subsidio para la vivienda en un programa que se llamaba Tu Casa. ¿Cómo se calcularía esto? Variación del índice de calidad de vida de beneficiarios del programa en el año X dividido de la variación del índice de calidad de vida del grupo control o sea, de los que no entraron en el mismo periodo de año. Entonces, va viendo cómo hay una diferencia entre los que entraron y los que no entraron al programa. Bueno, estos son nuestros indicadores. Antes de pasar a los medios de verificación, a mí me gustaría que practiquemos escribiendo indicadores para cada uno de los objetivos y luego seguimos construyendo nuestro marco lógico. Gracias. 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 Gracias.